Llevar a los niños al cole, trabajar, llegar a casa, dormirse pronto porque al día siguiente hay que madrugar. En fin, rutina, rutina y más rutina que rompemos con las vacaciones. Las costumbres se relajan, trasnochamos más, estamos asiduamente en la calle y cuando estas vacaciones acaban nuestra realidad se alza como una escalera que en algunas ocasiones tiene peldaños muy empinados. Es el síndrome postvacacional y si nos lo tomamos con calma se pasa. Sí que es adecuado durante por lo menos una semana antes de incorporarnos a la vida laboral intentar ir regulando los horarios, porque normalmente en vacaciones los horarios cambian, tendemos a dormir siestas que durante el resto del año a lo mejor no podemos o son más cortas, nos acostamos más tarde, nos levantamos más tarde y todo eso el cuerpo lo nota, también cambiamos los ciclos de alimentación. Entonces hay que intentar ir regulándolos antes de empezar a trabajar para que luego no empecemos de golpe con todo nuevo otra vez. Porque en las vacaciones solemos ser más felices, ponemos grandes expectativas en este periodo y las cumplimos. Y luego no sabemos cómo prolongar o traspasar esta felicidad a nuestro día a día. Apunten porque ahí van algunos consejos. Mantener nuestra vida social activa, no dejarlo solo para las vacaciones y los fines de semana, intentar hacer cosas también que nos resulten agradables. Tener unos buenos hábitos de alimentación y de sueño son fundamentales. Hacer algo de deporte el que pueda, el que no, pues una vida lo más activa físicamente posible. Y luego la actitud, sobre todo la actitud que tenemos en el día a día, de vivir el momento e intentar no aplazar la felicidad, sino centrarnos en cada día. Eso es importante. Ah, y cuidado con pasarse, porque al venir con las pilas tan cargadas, ponemos el listón bien alto sobre lo que queremos y no queremos hacer. Ir paso a paso, ponernos pequeños objetivos para ir alcanzando poco a poco la meta. Y no pierdan la referencia. Esta siempre tendría que estar encaminada hacia una cosa, vivir sano y ser feliz.